Hola amigos, espero se encuentren muy muy bien, bueno mi nombre es Alicia por si no me conoces todavía y si no estás familiarizado con los temas que trato en el canal, todo lo que tenga que ver pero hey, todo lo que tenga que ver, cómo lucir más joven sin cirugía porque sí se puede en el mercado hay cualquier cantidad de productos, cualquier cantidad de maquillaje, cualquier cantidad de... bueno, mucho tiene que ver también cómo nos vestimos, los colores que usamos pero lo más importante es la actitud que tengamos, pero hoy voy a tratar un tema que me parece muy interesante porque lo he vivido conmigo misma y son los brasier anti arruga anti envejecimiento una cabeza a veraje pesa alrededor de 5 kilos, imagínense durante 8 horas ese peso de la piel con la almohada se van formando las líneas de presión y por ende más adelante las arrugas, lo mismo pasa con el pecho a medida que nosotros dormimos así, yo duermo de lado, a veces del otro lado el punto es que a medida que vamos obteniendo edad se van formando esas líneas en nuestro pecho en nuestro escote y luego se va formando arrugas que obviamente son indeseadas ninguna de nosotras queremos tener líneas de presión o arrugas en nuestro pecho son estos sostenes que son especiales para usarlos mientras estamos durmiendo aquí tiene para abrir para que no los coloquemos con más facilidad tiene 3, 1, 2, 3, no, 4 niveles para sujetar o para apretar ok tú lo ves así y crees que es de esta parte pero yo les voy a colocar aquí una fotografía para que lo puedas apreciar mejor ok, entonces así es que nos los vamos a colocar del lado finito porque esto esto es lo que va a ir entre nuestros senos ok, esto es lo que va a separar nuestros senos y por ende cuando dormimos no se van a pegar recuerden que si somos bustosas esto pesa y además va a hacer que una se una con la otra y va creando esas líneas cada vez más profundas antes que se me olvide la marca es Bravity y la manera fácil de saber cuál es la talla específica para ti es que tú te midas para la redundancia con una cinta métrica te mides aquí abajo y te va a decir los centímetros en la página de Bravity ahí te va a dar como que una guía si por ejemplo yo soy XS porque esta parte de aquí yo la tengo muy finita no tiene que ver con el busto tiene que ver con esta parte justo debajo del busto entonces yo soy XS en este particularmente me hubiese gustado en vez de XS pero bueno, chévere no importa porque aquí yo lo voy moldeando o sea, lo puedo cambiar el sujetador más, como decir, más apretadito o menos apretadito es elástico así que no molesta para nada lo mejor que lo puedes conseguir en Amazon también así que bueno, está este y este que me encanta me fascina lo uso casi todos los días aquí puedes apreciar mucho mejor la forma este es para hacer ejercicio entonces cuando estás haciendo ejercicio tienes esta parte de adentro que es igualita a esta la parte de adentro que va a separar igual tus senos ok, entonces cuando estás haciendo ejercicio no se te van a estar moviendo y además que es el sujetador esto no es sostén es simplemente para separar el busto y no se te vayan a formar líneas de presión ni arrugas evitarlas y proteger esta área del pecho esto es para hacer ejercicio entonces además de que te mantiene el busto en su posición también lo separa y no se va uniendo mientras estás haciendo ejercicio quiero acotar que este video no es patrocinado para nada yo estuve en comunicación con Andrea y ella gentilmente me envió digamos este sujetador que no es sostén para anti envejecimiento porque esto es lo que trato yo en el canal yo les estaba explicando a ella cuáles eran los el tipo de videos que yo compartía le pareció genial y este además de enviarme este ella me envió este y esto estoy súper enamorada de hecho básicamente yo lo uso todos los días y esto todas las noches este qué les puedo decir bueno y eso es lo que yo trato aquí en el canal si hay algo que me gusta yo se los comparto si hay algo que no me gusta no se imaginan la cantidad de cosas que yo recibo y que les digo yo les respondo digo lo siento no me gustó no lo voy a compartir pero esto está genial abajo les voy a dejar el enlace espero que les haya gustado esta información si estás buscando algo para evitar las arrugas las líneas de expresión en el pecho que obviamente se forman de la manera más tonta porque es mientras estamos durmiendo y no vamos a estar durmiendo boca arriba para evitar que se nos hagan las líneas de expresión la idea es dormir descansar y no estar pendiente de las líneas de expresión de las arrugas de nada que ver así que bueno besos abrazos espero que te haya gustado este contenido abajo te dejo el enlace no olvides suscribirte dale la opción a la campanita para que te notifique cada vez que suba video nuevo de todas maneras ya tú sabes viernes, sábado y domingo yo estoy compartiendo contenido con ustedes ahorita lo estoy haciendo durante el mes de noviembre y diciembre si a ustedes les sigue gustando que comparta viernes, sábado y domingo temas que tienen que ver como lucir más joven como productos de esto hay muchas cosas en el mercado pues ustedes me los dejan saber saber en los comentarios y yo continúo haciendo este video de viernes, sábado y domingo con este tipo de temas remedios caseros hazlo tú mismo producto reseña todo lo que tenga que ver con belleza y como lucir más joven las recetas yo creo que las voy a eliminar porque o youtube no se los no se los notifica a ustedes o a ustedes o a ustedes no les interesa mucho el tema de mi canal no es así de recetas así que entonces por los momentos lo voy a eliminar no voy a seguir haciendo recetas pero si voy a seguir haciendo hazlo tú mismo mascarillas reseñas de productos y hablarles sobre todo de estilo de vida como lucir más joven sin cirugía que eso son los viernes de todas maneras no hablo más y ya sabes que todos los viernes sábado y domingo tenemos una cita aquí en este canal a las cuatro y media hora estados unidos hora y usa central hora chicago este ya sabes que siempre voy a estar compartiéndole video nuevo aunque no te llegue la notificación busca tus tus snacks tu bebida y a ver estos videitos así que besos abrazos y nos vemos para la próxima ya sabes abajo te dejo el enlace para si estás interesado en estos productos son maravillosos bye